Y para analizar más de cerca lo ha sucedido en Colombia, nos enlazamos vía Skype en Hasta Bogotá con Carlos Alberto Patiño Villa, él es académico de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar con nosotros, Carlos Alberto. En Iberoamérica el día, dos detalles que me gustaría plantearte. El primero, Juan Manuel Santos dice que es mejor este acuerdo. Y el segundo, Rodrigo Londoño dice que es muy importante lo que viene, es decir, la implementación. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es mejor? ¿Y qué debe de suceder para que se implementen estos acuerdos de paz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, arranquemos por explicar esto que es muy importante. Antes del plebiscito del 2 de octubre, las campañas del SII y las campañas del Gobierno Nacional habían afirmado de forma muy contundente que el acuerdo que se había logrado hasta ese momento era el mejor acuerdo posible, que no había otra posibilidad de realizar ningún acuerdo, e incluso se había afirmado de forma muy contundente de que adicionalmente era imposible renegociar los acuerdos o que al día siguiente, si ganaba el no, iríamos a la guerra, es decir, el 3 de octubre estaríamos de nuevo en guerra. Lo que ha pasado y lo que ha pasado sobre todo a lo largo de la última semana y media ha sido muy importante porque el Estado colombiano, pues por un lado ha mostrado, digo, específicamente el gobierno ha mostrado que se podía renegociar, no solamente ha mostrado, sino que ha dicho que el acuerdo alcanzado ahora es mucho mejor que el anterior e incluso algunos analistas advertían una cierta comodidad, es decir, que se sentía bien el gobierno con que hubiera triunfado el no y hubiera permitido esta renegociación. Eso ha sido absolutamente, digamos, importante. También a la vez se constituyó una especie de derrota política del gobierno frente al primer acuerdo y el gobierno ha dicho que de aquí en adelante es imposible renegociar cualquier aspecto del acuerdo. Sin embargo, el mismo proceso de renegociación abre la puerta para que esto no sea creíble y se abra la condición de poder renegociar algunos aspectos del acuerdo que eran fundamentales. Pues muy bien, Carlos Alberto, gracias por tu análisis. Seguiremos muy pendientes de los siguientes pasos que siguen para la implementación y si nos permites en contacto contigo y con analistas para que nos vayan llevando de la mano y a toda la región en este importantísimo acuerdo de paz que se firmó hoy en Colombia. Bueno, muchas gracias. Gracias.